Tengo que irme Quiero ser cabaretman, jugar con la óptica El espectador es como un cómplice de la acción Entiende, no soy travesti No quiero seguir con este jueguito Sueña el rey que es rey Y vive en este sueño Mandando, disponiendo y gobernando Prefiero que te busques a otro actor Renato No puedo perder el respeto a mi mismo Recuerdo que cuando era joven Iba al mercado y me hacían una alfombra de pétalos de rosas No voy a seguir en la película No me siento cómodo haciendo esos personajes travestis Son personajes grotescos, decadentes Estoy lista para mi clausa Y cantarle a la naturaleza Al viento, a la lluvia, por ejemplo Sacrilegal Viene llegando El sol en las estrellas ¿Qué es una sirena? Es que no sé cómo darle forma No sé cómo tomarlo Con la locura de que ella es tan viva Yo me intenté la vida con ella Necesito vivir La noche y los planetas Amor, silencio y magia Amor, silencio y magia M Amor, silencio y magia